¿Qué hago y no quiero abandonarlo? Pero, ¿no podemos transigir? ¿No puedes dejar el empleo y regresar? Eso no es transigir. Está bien, está bien. Quédate en el empleo. Yo regreso al turno de día y... pagamos una niñera. ¿De dónde saldrá el dinero para eso? Fácil. Yo le bajaré a los bolos y a la cerveza y no más lucha libre por cable. Ahí lo tienes, es tuyo, todo, todo, por favor. ¿Estás dispuesta a dejar todo eso? Te lo estoy suplicando. Entonces tu madre y yo nos sentamos con serenidad y llegamos a un trato que es conveniente para todos. ¿Cediste? Sí, claro. ¿Mamá se queda aquí? No, estaré trabajando, pero no será por tanto tiempo como ahora. ¿Tú te quedarás en casa? No, regresaré en la noche. ¿Cantarás la sirenita? Sí, claro, cantaré la sirenita. Abrazo. Sí, muchachito. Sé bueno. Adiós. Papi. ¿Me dijiste... papi? Sí. Oye, oye, suelta al niño, amigo mío. Ya no eres Mr. Mamá, ¿comprendes? Te espera el turno de día. Adiós. 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 Ah, mamá, escucha, te voy a contar algo, ¿te gustará? Aprendí una canción nueva en mi guitarra, después te la toco. ¿Viste, amigo mío? ¿Conozco bien a Fran o no? Cuando te quedas en casa con los hijos, es difícil dejarlos. Ah, el plan funcionó como de magia. ¿Oíste lo que dijo? Sí, fue algo espantoso, pero ya pudiste zafarte. Vamos, hay que trabajar. Adiós. Adiós. Adiós.